Pues nada, saltamos a don Félix Sancho Gracia. A ver, Sancho Gracia empieza a actuar en el año 62, hace su primera película y sale de fondo en un montón de producciones en todos los años 60, en algunas hace secundarios y la primera cosa que hace muy protagonista ya de cara como a asfalto al escenario a la actualidad es anterior a los camioneros que es la serie de D'Artagnan, la adaptación que usted dice. Sí, la iba a mencionar ahora y la verdad es que es un es un tipo aparte de que te cae muy bien es un tipo que tiene una presencia impresionante o sea realmente tiene muchísimas habilidades a la hora de actuar de tener una presencia dentro de lo que es la serie y luego los papeles que ha hecho posteriormente a Curro Jiménez ha sido un actor muy solvente, ha sido un actor que da un poco de tristeza que no haya tenido muchísimas más películas en su carrera cinematográfica. Supongo que era un personaje complicado de llevar, debía tener bastante carácter, pero ha resultado una de las mejores presencias artísticas que hemos tenido en España y no creo a día de hoy que haya actor que se le pueda que se le pueda comparar. Miles Eibers. Pues es que era un actor que tenía eso tan tan difícil tan indefinible que se llama ángel con la cámara es decir aparte de que tenía actitudes interpretativas pues bueno es que hay veces que no les bastaba más que mirar y sonreír y poner esa característica sonrisa suya o simplemente la postura corporal manejaba muy bien. Actuar con el cuerpo y cómo se movía dentro del plano y a caballo entonces era muy físico y eso también lo manejaba muy bien. Entonces pues bueno empezó con los tres mosqueteros una serie que también yo tengo en DVD y me encanta hace un muy buen D'Artagnan. Luego en los camioneros también es otra de nuestras series de infancia y el pelotazo fue Curro Jiménez y se le encasilló un poco en ese papel un poco de aventura, de aventurero, de galán pues porque después hizo el empecinado en los desastres de la guerra. Luego aquella otra serie también que fue un poco más desastrosa del... La máscara negra ¿no? La máscara negra. La máscara negra ¿no? Intentando un poco revitalizar estos papeles de aventura. Pero cuando ya se le empezaba a madurar todavía más y se le sacó de ahí pues demostró que era un gran actor. O sea uno de sus papeles más impresionantes es el del jarabo en la huella del crimen. Es casi psicotiller español y es un papel impresionante. O sea ahí es que está terrorífico. Y yo creo que a raíz de ahí cambió la percepción que se tenía de él y se le empezaron a ofrecer otro tipo de papeles. Sí, pero si te fijas Ricardo tampoco ha tenido una carrera excesivamente prolífica. Con todas las virtudes artísticas que tenía me da la sensación de que es un actor desaprovechado. Su último papel que recuerdo es el de 800 balas que no deja de ser una especie de homenaje de una época también de las especialistas en el que hace también un papel curioso con muchísima fuerza. Pero la idea, el concepto que tengo yo es que es un actor muy desaprovechado. A ver, es un actor que tuvo su momento álgido en eso entre los 60, 70 sobre todo y primeros 80 y luego ya pasó un poco a segundo plano. Y claro, es de esos actores que luego repesca Alex de la Iglesia que lo hace mucho con actores que a él en su infancia le habían marcado mucho como todos los que salen en la comunidad. Entonces siempre le gustaba mucho rescatar a actores y rescatar a Sancho Gracia para 800 balas y le da ese papel que también está muy bien. No sé si se lleva a estar incluso nominado a un Goya por ese papel. Sí, lo nomina a Oronel, creo. A un Goya por ese papel. A mí la película no me entusiasma mucho. A mí tampoco. No es de las que más me gusta de Alex de la Iglesia, pero él sí que está muy bien. Es lo mejor de la película. Pues yo de este hombre, que igual que vosotros me gusta mucho, yo creo que en España puede haber todos los actores que quieras que sean mejores actores que Sancho Gracia. Lo que me cuesta muchísimo es pensar en uno que tenga tanto carisma. O sea, es increíble. Antes de hacer el programa he estado mirando un documental que hay sobre cuando se hizo Curro Jiménez y son 18 minutos que salen por la sierra. Y daba igual que estuvieras sentado, hablando, fumando, da igual lo que hagas. O sea, es magnético. Absolutamente magnético. Y sobre todo lo que comentas tú, Ricardo. O sea, algo de... A ver, ¿alguien ha cabalgado alguna vez con la mano puesta encima de la pierna izquierda? O sea, el trabuco en la derecha, así colocado. Y tacatón, tacatón, tacatón. Y el tío... Mira, cuando hizo la de la vuelta, la de la vuelta de Curro Jiménez, eso lo intentaba hacer en alguna escena, pero ya la edad no le permitía tantas alegrías y la ponía solo un momento. Pero en la serie original, tú sabes lo difícil, ¿qué es eso? Y saber que te están filmando y mantener ahí la postura, RQR, con el caballo hasta llegar allí. Cuando andaba, lo mismo. El cómo manejaba, sabía si le estaban enfocando de un lado o del otro. El saber dónde está puesta la cámara para bajar la mirada y mirar de una manera, mirar de otra. Tenía un control realmente estupendo. Y obviamente sí, en los años 70s, yo creo que tuvo tanto éxito que por eso luego hubo bajón. Yo creo que a finales de los años 70s y principios de los 80s era el actor más popular de España y tenía obviamente popularidad también fuera de aquí. Entonces es cuando, después de hacer la de Berlanga, la que has dicho, la de Jarabo, era de Berlanga, ¿no? No. Bueno, en el episodio yo se te lo dirigía, Berlanga, en la serie era de Pedro Maso. Ya, ya, pues, bueno, era de uno de los directores grandes, eso ya te lo digo. En el episodio no me acuerdo a quién lo dirigía, sí. A ver, ahora lo miro. Voy mirando. Bueno, el caso es que hace esto, hace lo de los desartes de la guerra, y si tú te vas a mirar su filmografía, directamente hay un agujero de dos o tres años. Yo, claro, no sé si directamente fue él el que quiso descansar o no le ofrecieron papeles. Pero me extraña porque era el hombre más popular que había aquí en la actuación. Bueno, entonces ya vuelve para esa cosa tan extraña que se llama tango o algo así. Sí. Hubo dos o tres series que hizo... A ver, como son intentos de cambios de registro, y entonces lo que él iba más que eran los papeles de aventura y tal, no los quería hacer, y hace estas otras cosas que funcionan justo en su año, en su momento, pero que no han trascendido nada. Y ha hecho muchas más cosas dentro de Televisión Española, que yo creo que no se desvinculó jamás de Televisión Española. Aparte de 800 balas, luego fue haciendo pequeños papeles, también en películas de Alex de la Iglesia. La última que le vi yo fue en esta del niño este que se pierde entre los lobos. No sé si se llama así, entre lobos o algo así. Sí, 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 sí. Sí, la del bola ese. Sí, el chaval ese. Sí, él no lo hace mal, la película no está mal, pero cuando sale él es brutal. O sea, es... Vamos, el carisma que tiene en pantallas es una pasada. Bueno, pues eso, que es un hombre que... No sé si fue él mismo, el que quiso retirarse un poco de la actuación, y cuando quiso volver definitivamente ya hacía años y no había la posibilidad, o fue que tanto estar en todos sitios, llegó un momento en que no se le quería ver, eso no lo sé. Yo lo que me hubiera... Lo que le ha faltado a Sancho Gracia es un papel tipo Alfredo Landa o Andrés Pajares, en el que le hubiera permitido tener un reconocimiento mundial, casi. Pues que la película está cortita del Jarabo hubiera sido una película y no una serie. Correcto. Sí, dirigido por Juan Antonio Bardem era. Bardem, ¿ves? No sabía que era uno de los tres. Sí, era el... No, y por eso que es un actor que estaba preparado en sus últimos años, en sus años postreros, para poder dar grandes cosas, que también es muy complicado. Sí, sí, porque cuando lo ves en los papeles... Sí. Dime, dime, que es que no te voy a dejar de ver cuando lo voy a... No, digo que es complicado que un actor sepa envejecer muchas veces. Y ese tenía todas las virtudes posibles. Me daba la sensación que tenía una soltura en los pocos papeles que hizo, a posterior tenía la soltura suficiente para poder hacer lo que quisiera realmente. Porque como actor era muy bueno. Era muy bueno, era muy buen actor. Es que ahí está la historia. A ver, este hombre es... Eso lo habrás visto o oído mil veces que le encantaba vivir. Y vivir es vivir, o sea, salir, comer, beber, todo lo que es, fumar, todo lo que fuera la vida loca, puedo decir de alguna manera. Yo tengo algún amigo que lo conocía, cuando hace... El año 95... No, no, 95, no, 2005. El año 2005, recuerdo que una vez estábamos, que teníamos un evento, y vinieron dos del grupo que habían estado con él en el casco viejo de Zaragoza tomando algo. Se habían encontrado con él, lo conocía un tercero que era del mundo del cine. Y vamos, poco les faltó para no venir, porque le enganchaba a la gente por banda a reírse y a hablar y a eso, y luego que sabía actuar muy bien. Y entonces, cuando ya el físico ese tan, por decirlo de alguna manera, atractivo, viril, que tenía cuando era joven, había desaparecido, lo que le quedó es que era muy buen actor. Entonces, como lo era, pues pudo actuar en esas películas y en esas cosas. Pero sí, efectivamente, le faltó un papel que lo redimiera un poquito. Y además es que es eso, es que puede ser tener mucho carisma y ser un actor más o menos mediocre, pero bueno, el carisma te salva. O puede ser un muy buen actor y faltarte carisma. Pero es que este tenía las dos cosas. Entonces, claro, cuando se junta eso, que eres buen actor y además se junta con el carisma, pues ahí ¡pum! Porque, pues eso, su hijo, por ejemplo, que ahora es muy popular, Rodolfo Ancho. Rodolfo Ancho. Sí, a mí no me parece buen actor, me parece que es más gente. En la serie de Isabel lo hacía muy bien, o en el Ministerio del Tiempo está muy bien, pero le falta ese punto de carisma que tenía el padre. Sí. Sí, es un actor, y Rodolfo Ancho, cuando lo veo, hace bien, tiene profesionalidad y tal, pero claro, a ver, él mismo lo dice, el carisma de su padre es, pero es que no elijo, es que dime un actor que tenga el carisma que tenía este señor. Pero sí, a nivel internacional, son raras avis, son, de muy de vez en cuando aparece alguien así, es bastante extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!